Muy buenos días gente, ¿qué están haciendo? En el día de hoy vengo con un vlog porque, como se habrán dado cuenta el domingo, voy por enero básicamente y no quiero directamente saltar a ahora marzo de una, tipo no quiero como que se pierdan todos estos meses así que probablemente empiece a hacer en vez de una semana, dos semanas o algo así, no sé, voy a ir viendo para tratar de hacerlo rápido y poder llegar a abril, bueno supongo que será más abril mayo cuando ya vuelva a la normalidad, igual probablemente quede un vídeo medio colgado en medio abril porque semana que viene es mi cumpleaños, sábado 4 de abril cumplo años, así que probablemente suba un vídeo al respecto la semana siguiente o algo así y quiero que quede cerca de mi cumpleaños y no en agosto, así que entonces Esta semana es del 20 al 26 de enero y empezó la semana con un corte de luz programado, para los que no se acuerdan, pleno enero hacía como 35 grados y dicen Hola, muy buenas tardes, el lunes vamos a cortar la luz desde las 4 de la tarde hasta las como las 2 de la mañana por ahí, por ahí más, suerte Y si se acuerdan que había dicho que se me había arreglado el teléfono, bueno, de la nada dejó de cargar Fue como Así que imagínense, entre que no iba a haber luz, entre que me dejó de andar el teléfono, no estaba de muy buen humor ese día Pero bueno, mi amiga Camila vino al rescate y me dijo, vení a casa, acá sí hay luz, tengo la pileta, comemos unas pizzas Y volvés a tu casa cuando haya luz, fin Y además yo todavía tenía el teléfono que venía usando Lo que sí, fue un problema con Whatsapp, esto yo no lo sabía, no tenía ni idea de que pasaba Pero No sé qué es eso Entonces lo ven tan perdón, ahí está Al parecer, uno cuando se instala Whatsapp, le mandan un mensaje, o sea, pone el número de teléfono Le mandan un mensaje con un código, entonces como que eso activa el aparato, el dispositivo que estás usando Y si vos cambias de dispositivo con el mismo número varias veces, en muy poco tiempo Te pueden llegar a bloquear el número de Whatsapp Y nunca más te podés crear una cuenta de Whatsapp con ese número de teléfono El sábado yo activé la cuenta de Whatsapp en este teléfono que estoy usando ahora Que bueno, spoilers, se terminó arreglando El lunes lo quería pasar de nuevo al otro Y Whatsapp dijo, no, literalmente no me mandaba el código Y decía, cuando no te llega el código te dice intentar de nuevo, no sé, en 3 minutos Decía, intentar de nuevo en como 24 horas Y me quedé como ¿Por qué? Y lo googleé y me apareció eso y me quedé como ¡Oh! Así que, es un problema que me sigue pasando con ese teléfono, eso que dejé de cargar Así que cuando tengo que usar el otro teléfono es como Miren, háblenme por Facebook Por Instagram Pero Whatsapp no tengo Pero bueno, en fin En fin Eso fue mi lunes, un desastre La verdad, un desastre Igual la pasé bien con Camila Pero, un desastre Así que, el martes, mi mamá lo llevó a arreglar al teléfono Pero claro, o sea, la cosa es esta Cuando deje de funcionar, deja de cargar Se carga, o sea, se descarga hasta cero Se apaga Y ahí si lo enchufás, empieza a cargar No tiene sentido, no sé por qué pasa No, 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 no sé Cuando lo... No tengo idea Pero pasa Así que, claramente cuando lo llevó mi mamá el otro día Ya se había descargado a cero Lo enchufaron y empezó a cargar Y fue como, señora, esto anda perfectamente bien Y como, no anda perfectamente bien Pero bueno, no me voy a quejar Ya fue Que ande cuando ande No es la gran cosa Dejará de andar No sé, por las dos horas Que lo tengo que cargar Desde cero hasta cien, ¿no? En fin El miércoles Salí con Cindy y Cami Pues, estuvimos saliendo un montón Todo en diciembre y enero Como se habrán dado cuenta Pero fuimos a patinar sobre hielo Y a jugar al bowling Cindy antes hacía patinaje artístico Así que imagínense Yo estaba ella patinando Re bien Dando piruetitas y saltitos Cosas re lindas Y Camila Patina O sea, sabe como Deslizarse bien Y después estaba yo Que nunca jamás en la vida Había ido a patinar sobre hielo Y con suerte Me podía mantener parada Fue divertido igual Pero Me costó Me costó muchísimo Aprender a Deslizarme Ignoren a mi perro No voy a bajar A callarlo a este punto La verdad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A que me revisen la cicatriz. Les voy a mostrar ahora cómo está. Quedó así. Pasaron dos meses ya. Desde que me operaron. Se ve bastante bien. O sea, claramente está muchísimo mejor que como estaba antes. Espero que no termine de la misma manera. Porque también se veía así. Cuando recién me lo habían hecho. Y después como que se fue agrandando. Pero estuve toda la mañana en el hospital. La idea era ir tipo 10-11. Porque tenía turno como a las 11. Fui como para llegar 10 y media. Para que me atiendan más rápido. Porque es con turno. Pero a todos le dan el mismo turno. No es como habría de esta hora. Pero cuando llegamos allá nos dijeron. Si, les dan el turno a las 11. Como para que vayan llegando. Pero en realidad hablen 11 y media. Así que era una hora entera. Que teníamos que esperar. Y encima después resulta que se trabó la puerta del consultorio. No podían entrar ni salir. Un desastre. Estuvimos hasta el mediodía. O no sé, eran como las 12. Una de la tarde. Hasta que lo lograron resolver. Y empezaron a atender. Yo ya estaba revoleando cosas más o menos. Lo peor es que. O sea, me molestaba. Si era como una consulta. Como un poco más importante. Era como, güey. Pero esto básicamente lo que hacen es. Vos entraste al consultorio. Te miran la cicatriz. Y te dicen. Ah, sí. Se ve bien. Listo. Literalmente es eso. Es que literalmente es lo que pasó también. O sea, entro y le muestro la cicatriz. Y me dice. Ah, está bien. Ojo con el sol. Con este protector solar. Fin. 30 segundos estuve adentro. Por las 2 horas que estuve esperando. El viernes. Bueno. Decidí hacer algo. Que claramente ya pueden ver. Me cortó el flequillo. Woo. Después de debatirlo mucho. Conmigo misma. Con mi lista de mejores amigos en Instagram. Decidí que era la mejor opción. Igual. Hacérmelo así para el frente. Fue como bastante después. Me lo había hecho tipo. De costado así. Bueno. En realidad creo que era como un poco más. Así. Como lo tenía hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero decidí finalmente hacerlo. También decidí cortarme el pelo recto. O sea. No me lo corté. Me lo emparejé. Porque no me lo quiero cortar. Quiero que crezca. De una vez. O sea. No es que no me guste. Como lo tengo ahora. El largo que tengo ahora. Pero. A mí siempre me gustó mi pelo largo. Tipo. Muy largo. Lo he tenido por la cintura. Y extraño eso. Sí. Está bien. O sea. No me. No. Este es un corte que jamás. 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 Me hubiera hecho en mi vida. O sea. Nunca. Lo más corto que me lo he cortado. Ha sido como. Por acá. Y no me gustaba tanto. Nunca hubiera llegado a esto. Y después. Quién sabe. Qué va a pasar. Probablemente. Me saque el naranja. Me tiñe azul. Después me tiñe de negro. Después me tiñe las puntas de verde. No sé. Nunca se sabe. Qué puede pasarme a mí. Con mi pelo. La verdad. Probablemente. La semana que viene. Vuelva con el pelo. Fosforescente. No me sorprendería. Hay unas tinturas. Que lo llevan en la oscuridad. Sabe. Domingo. Mucho no hice. Estuve. Dibujando. Y viendo Dance Moms. Así que. No tengo mucho. Que decir. Al respecto. Así que. Ese fue todo por hoy. Ese fue todo. Esa semana. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle click. En me gusta. De suscribirse. De comentar. Y de compartir este video. Con todos sus amigos. Y familiares. Y cuéntenme. Cómo los está tratando. En la cuarentena. Porque. Acá en Argentina. La extendieron. Hasta. Hasta Semana Santa. Después de Semana Santa. Supuestamente. Vuelve toda la normalidad. Tal vez. O sea. Son. Dos semanas más. Y estamos. Los quiero mucho. Cuídense. Chao. 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 Gracias por ver el video.